Una vez que ese individuo que ayer no vino, porque tomó un avión muy tarde desde Tijuana, desde Mexicali, eso no venía, allá está, mirenlo, qué ridículo se ve. Denle un micrófono para que chille, por favor, dale. Ay, tenía que ser el gato de Navarrete, tíralo, ahí va, ahí va. Gracias, amigo. Ahí se queda, inútil. Como él ya conoce las estadísticas de aquí. ¿Qué pasó, Patito? ¿Qué tienes que decir? Pues lo que pasa es que no he venido yo, porque he tenido bastante trabajo. Yo también estaba en Mexicali y di show contigo. Sí, efectivamente. Y yo vine ayer. Por eso, pero tu vuelo se salió temprano el mío. ¿Por qué? Bueno, yo quise estar aquí. Yo también quise estar aquí, señor, pero no se pudo, por motivos de las aerolíneas. Ya sabe cómo son las aerolíneas. A ver, una cosa, una cosa. Y cuando nos venimos de allá, de donde venimos, que te fuiste a Mazatlán, de Durango. Estamos en Durango y te fuiste a Mazatlán a pasar unos días en Mazatlán descuidando el programa de televisión también. Porque se fue con sus amigos a Mazatlán, con el baquetón también y zángano de José Luis Agar, que no ha venido a este programa. Que él pertenece a este programa. Pero se dio unas vacaciones solo. Le voy a explicar el por qué, señor. Miren, fuimos a trabajar a Durango. Y efectivamente terminó el show de Durango y yo cambié mi vuelo para Mazatlán. Estábamos a tres horas de Mazatlán. Porque iba con su novio Mike Salazar. Oye, no te lo más, Salazar ya está casado. Te mando un abrazo, Maiz Salazar. ¡Dale, beso! Qué bien, nos la pasamos. Y gracias por esos camarones. ¡Ay! Sí, guapo. Y los dos, los camarones en el centro ahí. Se fue bien sabroso. Qué horrible, qué horrible son. Y falta de profesionalismo. Es que yo cambié el vuelo porque cumplí años ese día. Entonces me quise festejar. No, no es cierto. Está diciendo mentiras y le va a crecer la nariz. Y Bermea, a ver una cámara para Bermea. ¿Es cierto que cumplió años el lunes? A ver, dale una cámara. No, el lunes no cumplió años. Yo creo que debíamos tener una con Pato y otra con ella, ¿no? Ahora no está Pato en ninguna. Esa vez, señorita Bermea, dígame. No, el no cumpleaños el lunes, cumplió el martes, que era 22. Y aquí lo festejamos. Y el lunes fue cuando él no estuvo. El lunes él no vino al programa. No, no, él no estuvo aquí. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? En Mazatlán. Ah. Con Mike Salazar. Pero él dijo que no venía porque tenía mucho trabajo. Sí, con Mike Salazar. Creo que iban peleados. Ah. Fuimos a planear el show nuevo, señor. O sea, tiene el mar. Burrito, burrito, qué bueno que vas llegando también. Tú sabes que tú eres mi consentido y puedes llegar a la hora que tú quieras. Muchas gracias. Él no, él no iba al excusado. Te lo voy a decir por qué. Porque él tiene un programa de radio. ¿En qué estación de radio tiene su programa? En la invasora 99.7, señor. Ahí estamos de 1 a 3 de la tarde. Está justificado. De 1 a 3 y sale y se viene corriendo para acá como un profesional, fíjense. Deja salir en 5 minutitos antes y llego más. Oye, muy bien porque solamente con 11 minutos de retraso. Ya ni tú, Pato. Sí. Yo quise hacer lo mismo, pero fue el regalo del... Me lo regaló Mike Salazar. Y el que está al lado de ti está ahí un retraso, pero mental. Bueno, ya no quiero... Está en el retraso mental y en las tarjetas. Ya no quiero saber nada de ustedes dos. Quédense ahí. Ahí. Ok, aquí no sabemos.